Compadres y comadres, esto es I am Jack Bueno amigos, hoy les traemos un video medio raro, pero interesante Hoy vamos a hacer una video reacción al video que está circulando hoy en Facebook de una manera bien brutal Que está pegando con todo, está quitando todos los videos de la lista de tendencias Hablamos de la China de Facebook La neta yo no sé ni de qué ver el video, yo nada más sé como que está medio raro No, porque el video tiene unas escenas que te hacen hacerle bluuh ¿A qué me refiero con bluuh? Ay que pues que bluuh, o sea la neta te hacen hacer eso hermano Y pues la verdad te voy a poner el video, si la neta está muy enfermo el video pues te lo voy a censurar Porque tú ya sabes que aquí pues somos una pequeña comunidad que no tiene que ver cosas medio raras hermano Así que vamos a darle, vamos a ver de qué se trata el video, vamos a ver la reacción Y pues ya no te puedo decir otra cosa porque todavía no lo veo, vamos a darle Bueno amigos le voy a quitar un poquito el sonido porque pues la neta tú no sabes si el video es un poquito troll Y vaya a tener pujidos o ruidos medio raros, ¿no? A ver vamos a darle, vamos a ver ya le voy a poner play Y ya le voy a dar play a este rollo Que pelo su puta madre no quería decirlo está el vídeo no lo terminé de ver dura como unos 40 segundos algo así más menos y neta no no manches neta perdón por la reacción es que está o sea a mí en lo personal en este tipo de cosas y soy un estómago bien méndigo dedicado el vídeo está fuerte el vídeo está camíjamente fuerte o sea si tú lo quieres ver el de la china de facebook nada más te digo no manches no se lo enseñes a cualquiera hermano no no es para que cualquiera lo vea neta es un vídeo ay neta si quieres no te lo puedo escribir o sea neta no te lo puedo describir en este aspecto o sea lo tienes que ver porque yo ni siquiera sé que acabo de ver pero si te voy a decir que o sea te voy a decir que la china o sea está como que acostada está medio raro el aspecto está como que dormida se supone y en eso llega un méndigo pues chino asiático algo así y empieza a tener filtraciones con ella o sea a qué me refiero empieza a abusar de una manera pues la neta asquerosa con parafilias con fetiches y la neta de un fetiche que a lo mismo personal me dio un asco la neta hasta cabrón pero ya no si está está muy está muy 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 feo el asunto la neta no es para que lo veas con cualquiera la neta no es como para que lo estés ahí checando con la familia pues no la verdad no es un vídeo fuerte es un vídeo la neta asquerosito la neta si a no sé la neta no sé qué te puedo decir la neta no sé cómo manejar este aspecto es la primera video reacción que hago en toda mi vida y guau la neta no supe cómo controlar ese aspecto pero espero pues la neta que te haya gustado el vídeo la verdad suscríbete si quieres ver más cosas así la neta si te gustó el vídeo o si es la primera vez que estás aquí en este canal pues checa de más contenido es pura comedia puro despapalle y no manches este vídeo como que si te deja algo así como que no manches un labado de cerebro bien machín eh uff la neta auto voy a dejar la descripción de dónde puedes encontrarlo ni cómo lo puedes descargar ni nada de ese aspecto por qué por el simple hecho de que no se me da la gama no es cierto pero es como para que bueno les pondré el link si veo que este vídeo empieza a tener buen resultado pues te digo te doy el link de la descarga solamente para que tú cheques por qué la reacción de mano y por qué tanto auge de esto no nada más te digo que la verdad este vídeo es demasiado fuerte es más fuerte que el vídeo anterior del chavo con la motocicleta y la botella si no lo has visto la verdad voy a verlo porque está medio raro es pura parafile lo que están mostrando pero es un vídeo muy fuerte muy explícito y demasiado demasiado cabrón o sea neta no 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 quiero decir groserías pero es un vídeo muy muy camijo que acabo de ver es como que bueno yo nada más te digo que esto es ayamjak si eres nuevo aquí ya sabes compártelo comenta para que los compadres y comandres sigan creciendo sigan creciendo bien chido y de verdad si te gustó el vídeo y si quieres de repente saber pues cómo se descarga como lo puedes llegar a ver completo como puedes ver qué onda pues apoya el vídeo y con una cantidad buena de la es una buena cantidad de ya sabes que eres papaya pues ponemos el link de la descarga en la descripción nos vemos para la próxima esto fue el app y yo me despido compadres y comandres nos vemos después a veces que ya no sabes quién es el enfermo si el que subió el vídeo en primer lugar o uno que lo está viendo bueno solamente los quería dejar con esa reflexión nos vemos para la próxima amigos